General, creo que es competencia de la CIA. Sí. ¿Qué se sabe de la chica? Está aquí en Nueva York. Se aloja en el Hotel Astor con el nombre de Jane Smith. No lleva equipaje y suponemos que sus documentos son falsos. Por favor. ¿Por qué la policía no ha detenido a la chica para hacer las comprobaciones pertinentes? Hitler durante la guerra había conseguido unos clichés de una perfección única para emitir dólares y libras esterlinas falsos. Los clichés los hemos recuperado en Berlín. Pero nunca hemos conseguido descubrir qué cantidad de billetes ha sido impresa. Quizás los billetes hallados sean los primeros que vuelven a circular. Quizás alguien esté haciendo una prueba a pequeña escala antes de inundarnos de billetes falsos perfectamente auténticos. Vosotros los de la CIA tendréis que encontrar algún agente discreto para que se ocupe de este asunto sin despertar sospechas. África, Cuba, China, Rusia, De Gaulle, Vietnam... Y todos nos piden agentes que resuelvan sus problemas de forma discreta. Yo también quisiera tener la habilidad de fabricarlos en serie. Bueno, señores, nos ocuparemos del caso. Llame al señor Baladí. Está en el Caribe, señor. Lo sé. Quiero hablar con él en cuanto sea posible.